Cláusula primera. Para que el Guadalupe Reyes tenga validez, los participantes tendrán que realizar un consumo mínimo diario equivalente a 8 tragos o 12 cervezas, o la combinación de ambos. Ni Maradona en sus mejores épocas se podría aventar 26 días seguidos de peda. Es imposible. ¡Nada es imposible! El Guadalupe Reyes no puede ser suspendido bajo ninguna circunstancia. Chinchín el que se raje. ¡Por la mejor noche de nuestras vidas! El Guadalupe Reyes es un mito. Nadie lo ha hecho. Nadie hasta hoy. ¿Qué haces aquí, güey? Esto es el Guadalupe Reyes. ¿Y qué es eso o qué? ¡Muchas milenias! ¿Ciri, qué es el Guadalupe Reyes? Y que Dios los acompañe.